Bueno, buenos días. Estamos aquí reunidos en un episodio más conociendo a don Bernardo de forma más íntima. Y en este minuto tenemos a otro conocedor de la vida y de la línea de tiempo, don Bernardo, el cual él nos va a presentar y nos va a dejar sus experiencias en dos grandes rumbros. Primero, conocer su experiencia que ha vivido con don Bernardo y luego por qué él debiera ser esta persona que todos queremos que él sea el próximo presidente. Así que, don Bernardo, buenos días. Hola, Jorge. Muy buenos días. ¿Cómo estás tú, José Miguel? Bueno, muchas gracias por tomarte este pequeño tiempo. Siempre muy buen alumno. Entonces, yo estaba llamando a personas que me conozcan y que den su testimonio más o menos de por qué opinan de que yo debería postularme para la presidencia como independiente a Chile por todos los temas que han ocurrido con los políticos, que ya se arrepinten tanto que a veces aún lo agotan. Y queremos solucionar todas las injusticias que existen en Chile y cambiarlo. Y la vida es tan corta que tenemos que, por lo menos, intentar hacer algo. Eso es lo más importante, dejar un legado en nuestra vida. José Miguel, te cedo la palabra. Hola, hola a todos. Bueno, mi nombre es José Miguel, como ya me presentaron. Tengo 26 años y soy estudiante de ingeniería comercial. Actualmente estoy cursando mi tesis y defiendo en un mes más, algo así, dependiendo de la fecha que me dejo en la escuela. Es interesante, yo cuando el profesor citó a pedir gente de inmediato, como quisiste participar en esto. A mí me llamó mucho la atención cuando yo conocí al profe Bernardo. Estaba cursando el curso de la universidad que yo había reprobado. Entonces, como que puedo contrastar lo que fue la experiencia del cambio de profesor y de lo que pude aprender con usted, profe Bernardo. De inmediato, la metodología fue muy diferente. Por eso como que yo siento que es lo que el país necesita. Una experiencia como la que tiene el profe Bernardo, que viene afuera. Sino que la gente que quiera averiguar usted, no va a ser complicado googlear su nombre y saber cuál es toda la experiencia que usted tiene. Entonces, desde ahí, yo creo que se pueden generar cambios. Desde una mirada que no venga con los privilegios que tienen muchos de los partidos políticos, en donde, claro, todos quieren meter mano. Entonces, no se pueden tomar decisiones a la rápida porque terminan peleando como perro y gato. Eso es lo que yo creo que necesita este país. Una mirada independiente. Una mirada, una mirada, una mirada menos... Alguien que no viva del gobierno. Exactamente, exactamente. Anteriormente, en las elecciones anteriores, se vio algo así. Hubieron dos candidatos que se hicieron bien conocidos que querían esto. Pero no se creyó, aparte que tampoco la gente no estaba tan acostumbrada al hecho de sufragar, entonces no iban a votar, no se vio. Estadísticamente, está demostrado que la mayoría de la gente que vota pertenece al estrato social más alto en este país. No sé si estoy en lo correcto, si no me equivoco, es lo que vi hace un tiempo atrás. Y eso también da harto de hablar. Siento que la gente de los demás estratos tiene mucho que hablar, tiene mucho que decir. Son los que más la sufren con los organismos públicos, son los que más la sufren, la clase media en este sentido, con las políticas públicas que muchas veces no están muy bien estudiando. Entonces creo que por ahí va el cambio. Yo creo que va más por una mirada independiente a alguien que no tenga esta mochila de carga de opiniones de otra gente, de otros políticos que llevan mucho tiempo. José Miguel, en esa mirada que usted comenta, ¿cierto?, de este cambio de estrato que se ha llevado para la elección y la votación, ¿por qué podríamos motivar o gatillar en el fondo a los jóvenes, o a este estrato que no vota, por ver algo diferente? O sea, ya que usted tocó el tema, potenciar un poco así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que la gente joven en este país es súper inteligente. Creo que hay un material, un capital humano ahí muy inteligente. Y que la gente está descontenta. Porque muchas veces, y perdón la palabra que voy a usar, los políticos le meten el dedo donde quieren. O sea, no prometen algo, dicen algo, y es muy común que los políticos se sienten a que no se sienten y digan todas las cosas que van a hacer y pinten un mar de colores, algo muy bonito que puede pasar, y no termina pasando nada porque es muy difícil generar eso. Entonces yo creo que hoy en día los jóvenes se están dando cuenta de que esos cambios tienen que ocurrir y del por qué no ocurren. Y volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, no ocurren porque llega alguien que tiene una buena idea y que quiere cambiar algo, y se discuten en la cámara y pelean y pelean y pelean, y al final no sacan nada. O, no sé, algún político tiene una buena idea y tiene un proyecto que ya ha sido trabajado, pero para que no lo saquen con ese nombre, sacan de nuevo el mismo proyecto, lo mismo, y hablan de lo mismo, pero no toman las bases del proyecto anterior y se terminan estancando. ¿Me entiendes? El punto aquí es que nosotros podamos llegar a un contexto donde existe una continuidad, y yo creo que bajo su mirada sería bueno que usted lo viera como joven, ¿cierto? En este caso estos jóvenes que están totalmente desanimados, desalineados, sin ninguna motivación por esta política sucia, abierta, obtusa, ¿cierto? Que no tiene ninguna, ningún color, ver en el fondo qué es lo que usted ve en el profe Bernardo para que esto pueda tener algún centro y esclado. Lo que más destaco yo del profe Bernardo en el tiempo que yo estuve con él es su mundo. Es la experiencia que tiene el profe Bernardo de cómo funcionan las políticas públicas en otros países, en países desarrollados, en países donde las cosas funcionan, donde los organismos públicos funcionan de alguna forma. Y yo creo que esta experiencia es la que al profe Bernardo le puede dar una ventaja frente a los demás candidatos. Genial. Para ya concluir esto, José Miguel, sería bueno que nos dejara quizás un pensamiento importante motivando, sin ningún interés, porque aquí no hay economía, nosotros no compramos este espacio, no hemos hablado contigo anteriormente, la verdad que nos venimos conociendo, y en esta naturalidad que se muestra, en esta naturalidad de vida, porque tampoco hay un estudio ni está preparado, contarnos en breve momento por qué Bernardo Jabalquinto tiene que estar en el sillón presidencial. No sé si lo escuchan. Sí, te escuchamos, dale no más. Bueno, estas cosas pasan en vivo, son cosas que uno no puede administrar, por las conexiones. José Miguel está desde su móvil apoyándonos en esto, junto como todo lo que hemos esperado. Vamos a esperar un minutito a ver si se nos conecta, pero qué bueno que pase esto, porque en el fondo nos muestra auténtico. Ahí se ve la falta de inversión en las telecomunicaciones. Bueno, usted también ha vivido este punto negro de conectividad, porque lo hemos perdido en alguna entrevista, y lo hemos dejado de escuchar producto de esto. Disculpe, disculpe, y recién me volví a conectar. Sí, no, dale, lo entendemos perfecto, lo hemos vivido. Muchas veces. ¿Te acuerdas cuando yo decía que hacía falta inversión para agregar valor? ¿Te acuerdas? Exactamente. Creo que quedé con la última pregunta. Sí, dale. Y para continuar, creo que es muy importante eso que mencionaste, que esto está súper genuino, es muy natural esto que está pasando y que lo estén grabando así. Siento que a los jóvenes debería motivarles también y hacerle un clic en la cabeza, que aquí no hay una propaganda a la cual se le invirtieron millones aquí y yo eso podría costear probablemente. Hay algo genuino, hay algo natural. Nos contactamos, alguien que conoce al profe, vi mi experiencia y así me imagino que van a haber muchos más testimonios y a la gente debería hacerle un clic igual eso, que no están aquí invirtiendo, no hay capitales como de grandes millonarios tras esto. Entendiéndose que se podría hacer y que obviamente en algún momento se va a hacer, sino que la intención es la que van. Y creo que tienen que motivarse, o sea, de alguna manera se tienen que generar cambios y estamos en momentos en donde hay que, en donde podemos probar este cambio, en donde necesitamos líderes que tomen decisiones a tiempo, ya nos dimos cuenta con la pandemia, cómo es tan rápido, cómo puede cambiar la vida de un momento a otro y que si las decisiones se toman mal, quedan en barrasco. Y ha pasado en el gobierno actual y en lo anterior. Así que eso, creo que no tengo nada más que agregar. Los felicito, Profesor Bernardo, me lo esperaba, me lo esperaba, la verdad me lo esperaba y eso. Bueno, vamos ahora a Don Bernardo que haga un minuto de cierre, ¿cierto? Y agradecerte el espacio, José Miguel. Oye, José Miguel, bueno, yo te agradezco siempre tus palabras porque realmente me incentivan, digamos, a continuar en esto y realmente mira, te vamos a enviar la grabación para que tú ok, porque si tú no quieres que salga, no la sacamos, nosotros tenemos que respetar a las personas. Claro, no, no te preocupes, yo estoy de acuerdo, me la envía, la revisamos y seguimos contactos. Ya, muchas gracias, te pasaste. Un abrazo. Hasta luego. Que estés bien. Muchas suaves. Que estés bien. Chao. Chao. Que estén bien.